Muy buenas, estamos aquí en nivel 100. ¿Por qué me pongo aquí delante del ordenador y de mi pantalla? Fácil, el día 9 de septiembre cumplimos unos dos años desde que yo empecé el blog. Así, en plan aburrido. Muy bien, esto va por dos partes. Primero es la parte más formal y todo eso, para hacer la pelota a las distribuidoras y todo eso. Y luego la parte es que lo que os interesa. La primera parte. Ya llevamos ya dos años, tenemos como 150 por ahí visitantes diarios. También tenemos la confianza de tres distribuidoras que nos dan notas de prensa. Muchas gracias Coach, muchas gracias Konami y muchas gracias Nanko Bandai. Muchas gracias porque nosotros nos oyáis un poco y vamos a tenerlos utilizados cuando no hay muchas cosas que ofrecer. Y gracias también por el Kain & Lins del que acabamos de hacer un análisis. Muy bien, ahora la segunda parte. ¿Qué es lo que os interesa a vosotros? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un sorteo. Sí, así, en plan grande porque nos aburrimos y es nuestro aniversario. Muy bien, vamos por partes. ¿Qué podéis ganar? Muy fácil. Vais a ganar tres cosas. En primer lugar, la copia promocional del Kain & Lins 2, en el que hicimos un análisis que nos pasó a Cosmedia. Muchas gracias Coach. De los que sepan que es una promo, es un juego completo, solo que no se puede vender, pero se puede jugar perfectamente en cualquier consola. Nos lo mandan para que lo analicemos y ya sabéis cómo va esto, o si sabéis un poco. Luego, también que reganamos un juego viejo, el Perfect Dark Zero, de Rare, de cuando era buena. Y ahora lo que más os quiero que presteis atención. Son tres entradas para Game Fest. Se celebran del día 8 al día 10 de octubre en Madrid. ¿Vale? Por favor, participad solo si vais a poder estar en Madrid esos dos días. Porque no nos gustaría tener que darle el premio a alguien que no lo vaya a utilizar. También es cierto que esto vale 9 euros en total para cajear en la tienda por excelencia de España. El game. No, hay que hacer por día porque es lo único que hay. Muy bien. ¿Qué es lo que hay que hacer para el sorteo? El vídeo se va a publicar en un post en nuestro blog. ¿Vale? Seguramente, si os lo apañamos bien, el link al post exacto aparecerá aquí. Un poco de espacio para que hagáis clic. Bien. Allí tenéis que dejarnos claro una cosa. Queremos hacer un vídeo gracioso, divertido, novedoso, o como lo queráis llamar. Tenéis que decirnos qué queréis que hagamos. ¿Vale? El que nos dé lo más original y gracioso se ganará el Kinal Nins 2 para 3.60. El Perfect Act Zero también para 3.60. Lo siento para los de la P3 y la Wii. Y tres entradas para Game Freaks, a la que asistiremos. Y si nos encontramos, igual charlamos un poco o cualquier cosa. Muy bien. Bases del concurso. Solo mayores de edad. No queremos tener problemas porque demos algo a un menos de edad por lo que pueda pasar. Nunca se sabe. Solo aceptaremos cosas que se pueden hacer por gente que tenga bajo presupuesto. Los presupuestos son todas las consolas que hay actualmente en el mercado de la actual generación. También tenemos una cámara. También tenemos alguna consola antigua. Y tenemos un gato que hace lo que quiere. Y dos personas aburridas. Gemelas va por circunstancias de la vida. Así que es lo que está acá. Así que no nos fijáis, megaproducciones como traer a 20.000 personas desde el China y hacer una masacre. Que estaría gracioso, pero el presupuesto y el seguro luego se va por las ramas. Y nada como efectos especiales en plan la guerra de las galaxias. Y por favor, cosas buenas. No como las pelis que han sacado. Pero bueno. ¿Qué más no puedo decir? Somos chicos sanos, así que sin alcohol, ni droga, ni nada. Que somos sanos. O sea, al menos de cara al público. Muy bien. También tenéis que publicar un comentario con vuestra idea. En el post. No vale el vídeo de YouTube porque no. No os vamos a leer. Si no es fácil. Oye, está aquí. ¿Vale? Tenéis hasta el día 20 de septiembre. El día 20 de septiembre a las 23.59 será vuestra última oportunidad para dejarnos vuestra idea. Si lo hacéis el día 21 a las 00 no contará. No va a contar, lo siento, pero... A ver, dadle a los prisas. Luego. Ah, sí. Se me olvidaba que me pasa ahí la producción. Mi hermano, vamos. Que además de eso. Si ganáis. Tendréis derecho al vídeo que vayamos a hacer. Que será con vuestros derechos. Antes de publicar el vídeo. Se os enviará por email. Y el que habéis puesto para... Dejar el comentario. Se os enviará vuestro correo. Y podéis hacer con él lo que queráis. Podréis hacer un montaje. O decir cosas... Not situable for work. Como se suele decir. Tendréis todos los derechos. Los vídeos sin marca de agua. Que suele aparecer por aquí. Así que el premio será... Dos juegos de 360. Entradas para Game Fest. Que se celebrará en Madrid. Por favor. Participad solo si vais a poder estar esos días. Y el vídeo. Una última cosa. Si... Si vemos comentarios. Y vemos que ninguno... De los vídeos nos... Nos motiva para hacerlo. No lo haremos el vídeo. O sea... Ganarás... Las entradas para Game Fest. Igual alguno de esos dos juegos... Y el día es medianamente... Pasable. Pero no haremos el vídeo. Así que alguien va a ganar premios y participa. Vale. Una última cosa. Tenemos ya... Aparte de yo... Hay otros tres redactores. Ninguno de ellos puede participar. Ni sus familias. Ni... Gente... Muy... Muy... Ni amiga o vecinos. No sé. Creemos que... Es familia del... Del redactor. Pues... Simplemente... Pasamos de él. Y ya está. No nos vamos a molestar tanto. Porque... No estamos eso. Así que... Recordad. Podéis ganar todo esto... Y un vídeo... Y un vídeo... Que hagamos nosotros... De solamente diciéndonos... En nuestro blog... Que queréis que hagamos de vídeo. Podéis hacer una especie de estudio falso... O que nos metamos en un juego... O cualquier cosa. ¿Vale? Así que... Muchas gracias... Y... Participad. Que por un comentario podéis ganar esto. Si es que yo no he visto ofertas mejores.